Las Moras presenta Las de hoy con Beto Morales Hola, ¿qué tal? Estas son las de hoy, martes 13. Tal como se esperaba, la vacunación a personas de 30 a 39 años de edad que culminaba el día de hoy tendrá un proceso de ampliación. La vacunación para personas de 30 a 39 años de edad se va a ampliar para este próximo miércoles. En Saltillo, según lo ha dicho el alcalde Manolo Jiménez, han sido vacunados 400 mil saltillenses, al menos con una dosis. Las vacunas se agotaron este martes. Los módulos activos para este miércoles serán el MIMBRE, la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga, la Canacintra y la Arena Saltillo. Hay que acudir con tiempo. El activo que se está aplicando es AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud pide a los ciudadanos no mezclar activos de vacunas, no ponerse una vacuna distinta. La organización aclaró este martes que las personas que se vacunan contra el COVID no deben decidir unilateralmente el mezclar dosis de distintos fabricantes. Sino que deben seguir los consejos de las agencias de salud pública y de sus médicos particulares. Hoy por hoy, el estado de Coahuila es el tercer lugar a nivel nacional en recuperación de empleo. En junio se lograron generar 7,543 empleos. Este número seguirá creciendo para el mes de julio y agosto, pues tan solo en lo que va del 2021 se han concretado 22 proyectos de inversión en Coahuila con un monto de 3,877 millones de dólares. La recuperación económica no ha sido sencilla. Los estragos de la pandemia se siguen sintiendo. Sin embargo, vamos saliendo adelante. En política, según un estudio realizado por Consultas Mitofsky, después de las últimas elecciones que vivimos hace ya prácticamente un mes y seis días, se ha anunciado y se ha revelado cuáles son los distritos de mayor preferencia a nivel nacional para cada partido político. Y en lo que se refiere a Saltillo, destaca por ser la ciudad más preferente para el partido político del PRI. Saltillo es el distrito más priista con el mayor porcentaje de voto para el partido revolucionario institucional y así lo vimos marcado en las elecciones del pasado 6 de junio. La crónica de un destape anunciado es muy clara. Marcelo Ebrard buscará la candidatura a la presidencia del 2024. Esto rumbo a darle continuidad a la cuarta transformación o tener un gobierno diferente. De ganar, claro está. Su rival en su partido ya tiene nombre. Es Martín Batrés, recién nombrado secretario de gobierno de la Ciudad de México o tal vez este se conformará con ser el que continúe con el trabajo de Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno en la Ciudad de México. HBO ha penetrado de una manera impresionante. Logra desbancar a Netflix y logra ponerse al nivel de Disney+. Tanto así que los tres estén en la batalla en los Emmys de este 2021. En el mundo deportivo este martes arrancó en la capital de Coahuila, Saltillo, lo que es el Nacional de Béisbol de la CONADE 2021. En las categorías Junior y Pre-Junior, el Parque Francisco y Madero, el Curbelo, el Juan Navarrete, la Parcela en Arteaga y el Ramos Arispe en Ramos Arispe, serán los escenarios de este torneo nacional donde participan representativos de 13 estados del país, por supuesto, incluyendo Coahuila. Estas son las de hoy, ya estás informado. Hasta la próxima. Las de hoy con Beto Morales.